Bien, doctora, para que usted nos explique sobre este nuevo procedimiento que se suma a la cartera de servicio de la clínica, que es la biopsia sonodirigida. ¿Exactamente qué consiste este proceso? Bien, la biopsia sonodirigida no es más que una biopsia que vamos a hacer guiado mediante el sonógrafo, mediante sonografía. El sonógrafo emite ondas de sonido que se dirigen al paciente. Entonces, estas ondas regresan con una imagen construida. Mediante esta imagen, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar una aguja y nos vamos a guiar y vamos a llegar directamente a la lesión para proceder a tomar una muestra, a extrajer un poquito de tejido, ya sea líquido o tejido sólido. Posteriormente, esta muestra se envía al laboratorio para analizarlo y en algunos días, algunos días, dependiendo del laboratorio, entonces nos dan el reporte de la histopatología de esa lesión. ¿Cuál es, doctora, la diferencia entre la biopsia convencional que todos conocemos y esta? Bueno, la diferencia sería, por ejemplo, de la biopsia abierta, que tendría el paciente que ir a una cirugía para extraer parte o la totalidad de la lesión y posteriormente analizarlo. Con esto solamente vamos a utilizar una pequeña muestra para el tejido, para tomar el tejido. No tiene que ir a cirugía, el costo es menor, es ambulatorio, el proceso es rápido en comparación con una cirugía abierta, entonces el paciente va a tener beneficio en ese aspecto para, no necesariamente el paciente necesita ir a una cirugía para saber lo que es eso, si es benigno o es maligno, y tomar eventualmente una conducta si es necesario. Ok, ¿este procedimiento aplica para cualquier tipo de caso? ¿Puede ser en la mama, por ejemplo? Actualmente acá estaremos haciendo biopsia sonodirigida de tiroides, partes blandas, mama y próstata. Ok, ¿por qué solamente estas tres vertientes? Inicialmente sí, son las primeras que vamos a incursionar, partes blandas, ya sea a nivel del cuello, a nivel de alguna extremidad, mamas y próstata y tiroides. Entonces doctora, ¿en cuáles casos aplica? Por ejemplo, una persona naturalmente debe de ser referida. Debe. ¿Y ante qué casos, por ejemplo? ¿Ante qué sospechas? Bueno, primero tenemos que tener un estudio. Por ejemplo, el paciente se siente una molestia, vamos a ponerle la mama. El paciente se siente una molestia, un bultito, acude a donde su médico, el cual posteriormente le va a indicar los medios diagnósticos, una sonografía, mamografía, en donde vamos a poder determinar que hay una lesión. Si hay una lesión y es visible sonográficamente, entonces es un candidato a hacer una biose, si así lo amerita. Ok, ¿y este procedimiento tiene cobertura con seguros? Actualmente sí, estamos trabajando con Pali, Universal y Bangeser, hasta ahora. Bien, pues muchísimas gracias por sus explicaciones. Yo creo que con estas respuestas, pues la población ya tiene una idea bien acabada de qué es y en qué tipo de casos puede venir a practicarse la biopsia zona dirigida.